Que es un robot porque se maneja bien con el metrónomo. Eso, es un robot. Iván fuma... Pero no, porque... Yo soy el único que no fuma en la banda. No, porque fuman ahora y todo hidratado y no, y Iván es Iván. El vicio de Iván, sin duda alguna, es fumar. Fuma demasiado. Todo el día fumando, veo horrible. Yo creo que está bien, pero debería hacerlo con más... ¿Cómo iba a decir eso? ¿Mesuras? No sé lo que significa esta palabra. Tocar la guitarra sin parar. No puede parar de tocar guitarra. Cuando Aira está hablando, Luciano está tocando guitarra y eso lo molesta mucho. Cuando tú tienes que trabajar con alguien, lo que más cuesta es... Lo que más falta a veces es... O... Lo que más se necesita es motivación e ideas. Y con Aira nunca ha faltado ni motivación ni ideas. Iván fuma mucho. Demasiado. Eso sí, algo serio. Porque... Parece parte de su imagen artística el hecho de que esté siempre fumando, pero... No es así. Soy bien adicto al trabajo en Aira. Soy adicto al trabajo y adicto al hecho de mejorar la calidad de sonido y que sea gustoso a la gente. Me gusta mucho la fritura. Un huevo frito, cebolla frita y papas fritas. Me encanta la comida con aceite y con grasa y todo frito. Un huevo aquí de... Porque es un gordo. Aira conocía a mi hermana porque con ella formaba una banda antes de Aria. Estaba a mi casa y nos empezamos a conocer mejor. Eee... Él supo que yo tocaba guitarra y... Luego de un par de reuniones me invitó a formar parte de su nuevo proyecto. Pero como bafista. Durante un año nos estuvimos juntando a ver películas de Jackie Chan, de Jet Li. Y toqué con Aira, que era una banda en la que compusimos, ejemplo, Big Bang, Ilusiones. Aira me preguntó si podía ingresar a la banda. Y yo en ese momento era como que estaba todo, se alineaba con los planetas y justo estaba soltero de banda y todo lo demás. Por ejemplo, el solo de DNA estaba grabado por mí desde antes de que yo ingresara a la banda. O uno de los dos otros de DNA. Me gusta mucho el loto negro, me gusta mucho la línea de bajo que tiene, me gustan los teclados. Es bastante compleja y Seiji la interpreta de una forma increíble, se le hace muy simple. Mi ingreso a Aira funciona a través de que Aira conoce primero a un guitarrista, que en este caso es mi primo, Felipe, que es primero, y él me comenta que necesitan un baterista para una banda. A todo esto Aira yo lo conocía hace mucho antes, de chico, no sé, 14 años. Y me propone esta idea, pero en el momento que necesitan ensayar, no me encuentro en casa y llaman a otro baterista. No funciona con este baterista y luego me llaman a mí. Era de esperar. Nos juntamos, y eso siempre está así, ahí a Felipe, yo, y es ahí que no hemos parado de tocar. Creo que todo ha funcionado bien, y aparte creo que la relación entre nosotros siempre ha funcionado. Es el miedo al fracaso, al no cumplir los sueños, a no llegar a concretar un objetivo. Generalmente eso ocurre en la gente que se arriesga a intentar concretar una meta personal. Y se convierte en tu mayor sueño, en tu mayor voluntad, y a la vez tu peor miedo. Si es salado, pizza. Con champiñones, aceitonas. Y yo tengo en particular miedo al fracaso, por así decirlo. Es como un miedo heredado. Pero tengo certeza que no voy a fracasar. Con Aria tengo hartas proyecciones a futuro. Creo que en 20 años más me veo tocando en un lugar muy grande, con mucha gente, cantando las canciones. Sería hermoso. Sería hermoso.